Hola amigos, ¿cómo están? Le pidieron a vuestra merced una guía comercial. Vamos a tirar un montón de conceptos interrelacionados y después los vamos a pegar. Apretando la E o con la vista del mapa comercial de comercio, vemos las rutas comerciales. Estas rutas comerciales no se pueden mover, están fijas y las rutas comerciales van entre nodo y nodo. Por ejemplo, este es el nodo de Genoa, este es el nodo de Valencia, este es el nodo de Sevilla. Y del nodo de Sevilla vienen de África, probablemente del nodo de Egipto, y también vienen de América. Y si nos fijamos en América, vienen de África por el comercio de esclavos. Y de acá salen dos rutas comerciales principales, una que va para el lado inglés, otra que va para el lado francés y otra que va para el lado español. Bien, esas son las rutas comerciales y los nodos comerciales, nada de eso cambia y es fijo, primer concepto. Segundo concepto, toda provincia, si le cliqueamos acá abajo, va a decir a qué nodo comercial pertenece. Por ejemplo, esta pertenece al nodo comercial de Sevilla, podemos clicar ahí y nos muestra el nodo comercial de Sevilla. La mayoría de España pertenece al nodo comercial de Sevilla, excepto las provincias del norte que pertenecen a Bordeaux, que está acá arriba. Y por ahora está Aragón acá separado y pertenece al nodo de Valencia. Es decir, esas provincias de acá, que no son españolas todavía, por ejemplo esta, que están en manos de Aragón, van al centro de Valencia. Eso es fijo, por lo menos a la fecha no hay forma de cambiar el... Es medio por cercanía y afinidad, por eso la mayoría de España va a Sevilla y el norte va a Bordeaux, pero son asociaciones fijas y no pueden ser cambiadas. Bien, vamos a seguir con los conceptos. Si cliqueamos cualquier provincia, vamos a ver acá abajo, que es la sección comercial. Y vamos a ver que cada provincia comercia con un producto, trabaja con un producto. Esto puede variar según eventos, a veces hay descubrimientos y cambia el producto que hacemos en la provincia. Y tiene el precio, este precio va a determinar de un montón de factores de oferta y demanda en el mundo. Por ejemplo, a medida que se van haciendo descubrimientos que van requiriendo más demanda de un producto, el precio del producto sube. Y así, a menos que nosotros aumentemos la producción de ese producto, pero no importa. Este es el precio del producto internacionalmente. Y nosotros vamos a tener un valor que es Trade Value, acá, Goods Produced. El valor de más abajo es Bienes Producidos. La base normalmente es 1, pero a medida que vamos desarrollando la provincia aumentando. Acá está en 1.4, ¿por qué? Porque si nos fijamos acá arriba está en 7, que es un poquito más de lo básico. Normalmente empezamos con 5, bueno, 7 ya es un poco más. Entonces aumenta la producción. Y multiplicado por el valor del bien nos va a dar el valor del comercio, 4.12. Entonces, por ejemplo, si el valor este fuera 3 y nosotros producimos 1, el valor de esta región en producción va a ser 3. Pero como estamos produciendo un poco más, es 4. Después tenemos el poder comercial. Ahora vamos a ver qué funciona el poder comercial. Poniendo el mouse arriba, dice todos los indicadores del poder comercial. Pero pongámosle que el poder comercial es la cantidad de mercado, de fuerza económica, de compra-venta, de influencia sobre el nodo que tiene esta región. No importa. Tenemos por ahora Trade Value, que es la cantidad de bienes producidos, o sea, en dinero, 4.2. Y esto va a ir directamente contra nuestra recaudación, o sea, lo producido. Si nos clickeamos acá y clickeamos en recaudación, vamos a ver que uno de los números es Taxation, que son impuestos, producción y comercio. Trades, comercio, producción y producción. Bueno, este número va a estar sacado directamente de la producción en la provincia. Es decir, sin importar si nosotros comerciamos bien o mal, como nos vaya en la parte comercial. Aumentando este número, aumentando las manufacturas, podemos hacer manufacturas en las provincias, que aumenten la cantidad de bienes producidos multiplicado por el valor del bien, va a aumentar el Trade Value, que es el valor comercial en la provincia, que es la cantidad producida, y esto va a pegar directamente contra nuestra recaudación. Bueno, esa es la parte de producción. ¿Cómo se relaciona eso con el comercio? Como les decía, todas las provincias están asociadas a un nodo comercial, en este caso a Sevilla. Entonces, ¿qué es el nodo comercial de Sevilla? Es la suma de todos los valores comerciales de cada una de las provincias. Es decir, sumamos todas las provincias por lo que producen, por el valor de lo que producen, y todos esos valores van a parar a una bolsa común, que es la bolsa comercial de Sevilla. ¿Y cómo se distribuyen esas ganancias por el que se llama Trade Value, o valor comercial, valor de comercio, que es este número de acá arriba, que también va a ser la suma de todo nuestro Trade Value de todas nuestras provincias? Es decir, esta nos va a contribuir con 2.1. Si nosotros ponemos un mercado, este número va a aumentar. Entonces, no solo este número es la cantidad que nosotros aportamos a la bolsa, y este número es lo que nosotros sacamos de la bolsa. Es decir, que si por razones, digamos que hay muchos modificadores en este juego, cientos de modificadores, por algún motivo, nosotros tenemos modificadores que hacen que nuestro valor comercial sea bajo, pero producimos un montón, y hay otra potencia económica, por ahí Venecia, que tiene muchos modificadores que le benefician en su tracción comercial, nosotros vamos a estar metiendo plata en la bolsa y se la va a estar llevando Venecia. Ahora vamos a ver eso. Bien, esta es la parte de producción, vamos a ver cómo esto afecta al nodo comercial. Si sumamos todas las provincias que trabajan con un nodo, todos los producidos, todo el Trade Value, clickeamos acá, vamos a ver el detalle del nodo, vamos a formar este número, que es producción local, 7.algo. Es decir, todos los bienes producidos, la cantidad de bienes producidos multiplicados por valor, hacen este número. Incoming es entrante, es decir, esto viene de América, este valor solo producido en América, y saliente es lo que se va para la parte de Génova, para la parte de Valencia. Es decir, que el total de dinero que queda en ese nodo comercial es 11.34. ¿Cómo se reparte esto? Y volvemos a las provincias. ¿Recuerdan que cada provincia tenía un Trade Power? Bueno, este Trade Power es la tracción comercial que generamos nosotros con esa provincia dentro del nodo. Entonces vamos a ir sumando todas nuestras provincias con su Trade Power, con su poder comercial, con su tracción comercial, y vamos a chupar dinero de ese nodo. Es decir, va a ser una competencia entre las tracciones comerciales de cada país que trabajan en ese nodo. Y acá, si nos fijamos, Castilla ordenamos por Trade Power, por tracción comercial. Tenemos la mayor tracción comercial, Portugal está en segundo, y es lógico porque nosotros tenemos más provincias, más territorios, pero Portugal hace lo suyo. Y a su vez, esto es multiplicado por un bonificador, y acá es donde empieza a jugar realmente el juego en sí. O sea, no es solo tener cantidad de provincias, sino es tener buenos modificadores. Y ahí nosotros tenemos mejores modificadores que Portugal, tenemos un 43% contra un 25%. Poniendo el mouse arriba nos dice todos los modificadores, pero hay cientos de modificadores y temas que influencian este valor, con los cuales es nuestro objetivo trabajar dentro del juego. Entonces, pese a que nuestro poder es alto, nuestra tracción comercial, nuestros bonificadores son más altos, y por lo tanto tenemos más tracción comercial a uno. Esta es la tracción comercial real. Es decir, es la tracción comercial física multiplicada por los bonificadores, sino de la tracción comercial real. Y esto es lo que manoteamos, por eso está la manito y la caja de bienes. Esto es el porcentaje que nosotros manoteamos. Es decir, se distribuyen todos estos poderes, y se compite y se reparte proporcionalmente. Si nosotros tenemos 50, y otros tienen 10, 10, 10, 10, 10, bueno, cada uno se lleva un 10% y nosotros el 50%. Este número puede ser más del 100%, así que bueno, se calcula proporcionalmente. Ahora bien, vamos a ver un tema importante. Acá hay unos simbolitos más y un simbolito de flecha. ¿Qué significa esto? Los simbolitos más significa que nosotros estamos recaudando, estamos tratando de chupar y que toda la plata quede en ese nodo. El simbolito de flecha significa que ese país está tratando de derivar el mercado, que vaya corriente arriba. ¿Por qué, por ejemplo, Francia y Aragón tienen interés en derivar el mercado? Y porque su centro comercial está más arriba. Aragón tiene el centro comercial acá en Valencia, y ellos recaudan en Valencia. Por lo tanto, no les interesa recolectar acá, sino les interesa recolectar acá. Tienen sus mercaderes acá, tienen su capital acá. Y Francia exactamente lo mismo, tiene un centro comercial en Genoa, que van a preferir chupar algo de ahí, que que España se quede con toda la recaudación. Ahora necesitan entender otro concepto, capital comercial. Nosotros si vamos a nuestra capital, vamos a ver que, bueno, supongamos que fuera esta, y nos ponemos acá arriba, vamos a ver que está marcado esto diciendo que es la capital comercial. Bueno, nosotros la podemos mover a la capital comercial clickeando acá, tiene un costo. Pero, ¿qué significa eso? Que si nuestra capital comercial está en el centro, está acá en Sevilla, y está, de hecho, en nuestra capital comercial, significa que nosotros automáticamente vamos a recaudar de ahí. Y a su vez nos va a dar modificadores que mejoran este número. Pero lo podemos mejorar aún más enviando a un comerciante. Los comerciantes lo que hacen es aumentar el poder comercial, es decir, este número de poder comercial, bueno, con los comerciantes mejoramos los bonificadores y el poder comercial. Por lo tanto, está bueno poner uno de nuestros comerciantes a recaudar nuestra capital. Tenemos tres mercaderes, entonces podemos traer, y nos dicen en dónde está. Entonces, clickeamos acá, y esto va a hacer que traiga ese mercader, que va a tardar 52 días en llegar, y va a llegar acá a Sevilla. Bien, ahí llegó, probablemente habrán visto que han variado estos indicadores, y acá vemos la casita, eso significa que tenemos un mercader ahí recaudando. Es decir, la casita es el equivalente al más, pero está generada por un mercader. Tenemos otro que está recaudando acá en FES. No, perdón, mejor dicho, FES también tiene un mercader recaudando ahí. Nuestros otros dos mercaderes están en otros dos centros comerciales, vamos a buscarlos. Y acá tenemos arriba a la derecha la pantalla con los mercaderes. Tenemos tres mercaderes. Uno está en Sevilla, recolectando, recolecta nueve, un montón. Y tenemos otro en Sevilla, perdón, que está transfiriendo el comercio hacia Sevilla y está ubicado ahí. Y otro que también está ubicado acá en Túnez y está transfiriendo el comercio a Sevilla. Vamos a ir a las provincias estas. Fíjense, este que está acá tiene interés en desviar el comercio hacia Sevilla. Podemos ponerlo a recolectar acá o en desviar el comercio. Y el otro, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Está más acá arriba. Está acá abajo. Ah, está acá en la costa de África y enviando comercio a España. Podríamos ponerlo en realidad en Américas y hacer evitar que se vaya comercio para el lado inglés y francés y ponerlo en este nudo comercial. Entonces, por ejemplo, clickeamos acá y ponemos, en lugar de recolectar, transferir. Y le tenemos que decir a dónde. Primero tenemos que decirle quién. Vamos a elegir uno. Por ejemplo, este está en Sevilla, ¿no? Y vamos a agarrar este que está acá. Y si vamos al centro comercial, vamos a dar cajitas. Y fíjense que la cajita de acá abajo, si ponemos el mouse arriba, está marcada. Y dice transferir a Sevilla. Es decir, transfiere en la ruta comercial esta que va por acá abajo, que es la que va a Sevilla. Nunca tenemos que ponerlo acá porque estamos sacando plata nuestra y mandándose a los ingleses o franceses. Otra cosa que van a notar acá, y que por ahí era el motivo por el cual no teníamos el comerciante, es que tenemos un puppet que está recolectando para nosotros española, hispañola. Que es que, bueno, entonces para no competir con ellos, por ahí no pusieron el transferir comercio. Pero, ¿por qué conviene transferir comercio? Porque se hace el efecto cascada. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos, sumamos que este fuera un centro comercial poderoso, y nosotros podemos recolectar, vamos a recolectar por ahí, no sé, una moneda de oro. Pero si nosotros transferimos, vamos a estar transfiriendo más. Es decir, que hay como un multiplicador. El comercio cuando viene de lejos vale más. Es decir, que los bienes que vienen de acá abajo van a valer más porque están viajando a esta distancia. Entonces, más que recolectar acá lejos, conviene transferir la mayor cantidad posible y recolectamos en España. Es decir, transferir siempre a un lugar donde tengamos un poder comercial fuerte. Porque si transferimos un montón, llega un montón de recursos acá a Sevilla, pero nosotros no tenemos un poder comercial fuerte, acá está en Sevilla, no tiene ningún sentido. Pero la masa de dinero se hace cuando nosotros empezamos a conquistar los nodos y vamos haciendo como una cadena que pasamos de un nodo al otro, y del otro al otro, y del otro al otro, y va llegando un montón de plata. Es decir, cada comerciante que transfine le va aumentando el valor. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar el poder comercial? Bueno, acá es donde entra a jugar la flota. Si cliqueamos acá arriba y vamos al casco, vamos a ver acá abajo de todo que dice tamaño máximo de nuestra flota, 37 de 43. Es decir, que nosotros podemos tener hasta 43 naves comerciales. Y si vamos a la paleta de navíos, de naves, de flotas, tenemos 26 acá y 11 más abajo. Pero vamos a ver de qué tipo son estas. Son barcos de guerra, 7. Estos no sirven para comercial y cuestan un montón de dinero. Los que sirven para comercial son estos que están acá, el segundo. Entonces vamos a ver la otra flota, y acá está. Este tiene 11 de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cliqueamos acá en misiones, vamos a proteger comercio, y ahí le decimos dónde. Por ejemplo, en Sevilla. Y esto va a hacer que recaudemos más aún en Sevilla, o podemos mandarlo a otro centro. O acá estamos recaudando también, si estamos recaudando, podemos mandarlo ahí para ayudar. Y esto va a hacer que las naves vayan ahí y aumenten la potencia comercial. Hay muchos modificadores que hacen que nuestras naves recauden mucho más. Entonces, la forma de maximizar la ganancia es desmantelar todas las naves, inclusive las naves de guerra. Estas son naves de guerra, pero son como fragatas, nosotros son como galeones. Entonces, desmovilizamos toda la flota y construimos una flota enorme de ese tipo de naves. Y hay muchos modificadores que permiten duplicar el tamaño de la flota. Y eso va a hacer que explote exponencialmente el ingreso de recursos por el comercio. Si vamos acá a las paletas de ideas, vamos a ver que hay ideas relacionadas con el comercio, con la marina, que aumentan el tamaño de la flota, aumentan la cantidad de comercio, aumentan nuestra eficiencia comercial. Es decir, recuerdan que había muchos modificadores. Si poníamos un nodo comercial cualquiera, teníamos muchos, pero muchos modificadores que se van apilando y que hacen que nuestros comerciantes o nuestro poder comercial aumente mucho. Y por lo tanto, hay que pegarle un ojo a eso. Otro punto donde podemos también trabajar, si clicamos acá en la parte comercial, vamos a ver que tenemos un nivel de mercantilismo. El mercantilismo acá siempre es bueno, no es la doctrina mercantilista ni nada por el estilo. Simplemente es como un bonificador. Ahora está en el 10% y podemos gastar puntos de poder diplomático para aumentar nuestro mercantilismo. Este número simplemente sube y hay muchos eventos y que vamos a ir recibiendo que nos dice más uno mercantilismo a cambio de algo negativo o de poner plato o de lo que sea. Bueno, si vamos invirtiendo en eso lentamente, 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 nuestro mercantilismo va a ir subiendo y es uno de los modificadores más importantes a la hora de hacer que seamos más competitivos. Algunos modificadores más. En esta ventana tienen un sumario de todos los modificadores. Y poniendo el mouse arriba les va a decir de qué es cada uno. Pero, grandes rasgos, eficiencia comercial, bueno, más dinero, más poder, más recaudación, más poder comercial. Bueno, siempre, Inglaterra tiene un montón. Otro alcance comercial, este, no, este alcance comercial me parece que es para la colonización no es tan importante. Esto es Trade Steering, que es, ¿se acuerdan que les decía que nosotros en el nodo central tenemos que recaudar? Pero en los nodos de más abajo, en la cadena, tenemos que redireccionar. Bueno, Steering es redireccionado. Entonces, si tenemos un modificador de redireccionamiento alto, eso va a ser, bueno, redireccionamos más. Power, Power comercial. Bueno, esta es la atracción comercial. Cuando más arriba, mejor. Cada vez que vean un modificador que modifica esto, denle para adelante. Mercantilismo, ya hablamos. Pero bueno, piratería. O sea, nosotros podemos piratear y vamos a reducir la capacidad comercial en otros nodos y eso lo vamos a ver reflejado como ingresos en la parte de acá. Hay uno de los modificadores sectas, que es ingresos por piratería, tiene otro nombre, pero bueno, va a aparecer acá, no los puedo leer, pero aparece ahí. Y por último, podemos hacer embargos en otros países. ¿Cómo es la cosa? Si supongamos que somos Francia, bueno, podemos poner como rival a Portugal. Y al ponernos como rival, podemos hacer gratis un embargo comercial. El embargo comercial no es gratis, tiene un costo. No está bueno hacerlo, pero si es un rival, lo podemos hacer gratis. No solo lo vamos a hacer gratis, sino que va a aumentar nuestra potencia acá, nuestro poder, nuestro poder, digamos, militar. Eso nos va a dar otros modificadores también. Entonces, matamos dos pájaros en un tiro. Podemos, como rival, a alguien que trabaja en el mismo nodo que nosotros, y lo embargamos. Si lo embargamos, va a hacer que él tenga menos eficiencia, menos poder comercial en ese nodo, y por lo tanto, nosotros vamos a tener más. Si un competidor poderoso tiene muchos puntos y logramos reducírselos, va a hacer que nosotros recaudemos más en ese nodo. Esa es otra táctica bastante varia. Obviamente, él puede llegar a hacer lo mismo con nosotros, pero normalmente va a tener ya elegido su grupo de rivales. Si nos fijamos, tiene de rivales seguramente ya otras naciones elegidas. Acá están sus rivales enemigos. Bueno, eligió uno solo, tiene lugar para elegir dos más. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, hemos arañado la pintura del modelo comercial de Europa Universalis IV. Espero que les haya servido. Preguntas abajo y préndanse en este maravilloso juego. Nos vemos. Les mando una grasa grande. Chau, chau. Chau.